Bueno, vamos entonces al resumen El Salvador 2, Trinidad y Tobago 2 Aquí el errorazo de Juan José Gómez Potente disparo de Carlos Eduard, el jugador del Sunderland Ahí la celebración también del poco público trinitente que llegó al Colosso de Montserrat Vea, parecía una pelota fácil Pero se le escapó la tortuga a Juan José Gómez Vea Bueno, Juan José Gómez Venía este saque de banda Pelota en los 16.50, abandona Bien, el movimiento del árbitro mexicano, Marco Antonio Rodríguez Que decreta la pena máxima Cuando no había falta, vea la repetición, vea Luis Hernández Los dos se están jaloneando Se hace el frágil, se deja caer Y el mexicano cobra la pena máxima Vea, también hay jalón por parte del trinitente Llegaría Guayor a engañar por completo a Juan José Gómez Ahí la celebración del veterano ex del Manchester United actual del Sunderland Engañando muy bien a Juan José Gómez Y después de esa decisión del señor Marco Antonio Rodríguez de sancionar Bueno, ya el segundo tiempo cambiaron las cosas Y así vendría la falta que comete Nada menos que Hislop sobre Rodolfo Zelaya Y aquí se preparaba Osael Romero Espectacular Y elegante Lo metió en el ojo de la usa En el fondo estaba Clayton Inche El guardaneta, también Dennis Rauren Vea el movimiento Y ahí Espectacular Y estalló el estadio Cuscatlana Comenzaba A revivir, a surgir de las cenizas Esta selección En que fue en contra del árbitro Cuatro penaltes Y vea Erna Juara Pena máxima Y Marco Antonio Rodríguez No dijo nada No estaba en la jugada Pero sí estará en el Mundial 2010 Ahí va Osael Y ahí levanta la pierna E incide Porque el jugador va a ir por la pelota Ahí ya la perdió En el rebote le va a quedar para su pierna izquierda Vea cómo levanta la pierna Es un penal clarísimo Que no sanciona Bueno, estará en el Mundial En el palco presidencial Está el presidente de la CONCACAF El triniteño Duay Y aquí daba Osael Romero Ya sobre el final Osael Romero Osael Romario Goleador para este partido El salvador 2 Trinidad y Tobás Algunos dirán ¿Por qué celebramos tanto el empate? ¿Por qué jugamos contra el árbitro? Contra otras situaciones adversas Pero qué golazo, ¿eh? Héroe y figura Osael Romero Ahora le cambió el palo El bote complica a Clayton Inks Que va a buscar el balón Y ahí le cambió el palo Porque ahí tiene que ir En el pique de la pelota Ya no la puede ver Asistimos a un partido Donde el salvador no debía de perder Y al final de cuentas Rescatamos uno de los tres puntos Porque hay que decir Que Trinidad y Tobago No merecía la victoria esta noche Y asistimos también a la noche De Osael Romero Que fríamente Pues cobró magistralmente Los tiros libres Y marcaba Al minuto 95 En dos a dos ¡Vamos!